quiero empezar el vídeo con esta pregunta cuántas veces y cuánto tiempo no te has tardado en pensar e incluso en diseñar una portada para tus miniaturas de youtube bueno sobre todo para cuando vas a subir tus bits a tu canal la mayoría de las personas que ven mis vídeos incluso puedo suponer que tú subes tus bits a youtube y necesitamos ese diferenciador frente a los otros bits vaya no es que sean nuestra competencia pero sí a la vez si es nuestra competencia y buscamos cómo romper ese patrón de miniaturas distintas no siempre teniendo la típica miniatura que ya vimos en todos lados que ya está repleta el mismo diseño y bueno que se ven tanto 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 que lo replican de beat makers que ya tienen pues a final de cuentas su marca hecha y ya tienen su propia personalidad dentro de sus miniaturas con esta pregunta yo la verdad me puse a pensar mucho en cómo nosotros podemos solucionar este problema porque pues también el hacer estas cosas nos implica tiempo nos implica pensar en el nombre nos implica la imagen etcétera y qué mejor que tener una herramienta tener un template para poder facilitar todo esto así que bueno yo quise comunicarme con al esg que ustedes saben que es una diseñadora que para los que me conozcan muy bien sabrán que también es de mí ella pero bueno todos sabemos que muchas veces el contratar a un diseñador es caro que digo es lo mejor que puedes hacer cuando te lo tomas en serio pero platicando con ella decidimos crear una idea y al final de cuenta resultó este pack que es un type y template pack que vas a tener seis templates de miniaturas de youtube que están chulísimas y tienen un diferenciador enorme o sea no las puedes ver tan fácil como las demás lo mejor de esto y a diferencia de otros packs similares a esto es que vas a tener el pcd o sea que vas a tener el archivo editable puedes cambiarle el nombre puedes cambiarle la imagen los colores puedes cambiar prácticamente todo 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 para que así ahorres tiempo al momento de hacer tus miniaturas de hacer el vídeo para el beat y lo mejor es que vas a poder tener aún más tiempo para seguir haciendo más beats que es lo mejor de todo esto recuerden que al momento de nosotros subir un beat a youtube no solamente implica nuestro producto que viene siendo el beat o sea lo que escuchamos sino que también es la envoltura de ese producto cuántas veces no vamos a una tienda y a lo mejor vemos tantos chocolates y el que tenga mejor envoltura ese es el que queremos comprar bueno es exactamente lo mismo con los beats en youtube si tienes una envoltura bastante buena en este caso una miniatura que diferencie bastante va a tener ganas el artista de escuchar tu beat incluso lo van a terminar comprando así que bueno lo mejor de esto es que ahorita te voy a enseñar cuáles son estas miniaturas que te va a estar apareciendo como algunas cuantas aquí en la pantalla para que veas el estilo que tiene y lo mejor de esto es que para que sepan cómo utilizarlo porque es muy muy sencillo no se los voy a explicar yo y por eso traje a nada más y nada menos que a la misma Alex G y bueno yo los voy a dejar con ella para que les explique porque de verdad está muy sencillo utilizar esto y bro está chulísimo la librería así es como ya les dijeron yo soy Alex G y aquí voy a explicarles mejor cómo usar estos templates de verdad que con estos templates no se van a tardar nada en hacerlos les va a ahorrar muchísimo tiempo así todo va a ser más fácil su proceso en el momento que vayan a subir sus beats pueden utilizar una plantilla para una semana y así sucesivamente y así van a tener bastante material para el cual puedan usarlo para sus beats sin más rodeos pues vamos a photoshop como primer ejemplo para que puedan saber cómo usarlo les voy a enseñar cómo modificar algunas cosas de esta ok aquí tenemos la imagen de batón y de referencia obviamente que aquí está el fondo sin problema ustedes podrían cambiar la fotografía yo voy a tener este de aquí ahí está la imagen que como ejemplo podríamos tener dándole en la tecla te vamos a poder cambiar el nombre del beat como ejemplo vamos a poner que baile yo digo que siempre usen mayúsculas porque así siempre pueden captar más la atención cuando son solamente títulos igualmente con la letra t podemos ponerle aquí en pro ya únicamente borramos el paréntesis name y ponemos que rimau de ejemplo pro by rimau y si por ejemplo llega a causar conflicto el hecho de que tiene aquí el la opacidad como que a lo mejor no se pueda ver o algo así simplemente le pueden dar aquí y cambiarle en opciones de fusión se van a opacidad de relleno y aquí ya pueden cambiarle bajarlo o subirlo es lo único que tendrían que hacer para casi todos los templates que hay en el pack a excepción de estos dos que para mí son muy originales y que yo no he visto o bueno sí pero tienen su toque especial así que les voy a enseñar cómo pueden modificarlos este que yo les tengo de aquí sé que es de un disco y que usualmente pueden llegarlo a ver pero si ustedes lo notan si ustedes lo ven si ustedes le ponen atención la verdad es que sinceramente está muy diferente y llama más la atención por la forma en que está acomodado simplemente tiene algo que muchos no tienen esta parte que es el disco es un mock-up lo único que van a tener que cambiar es la imagen del artista y bien tenemos esta carpeta que dice disco lo la abren y van a decir aquí disco por eso está en azul esta parte para que noten más fácil diseño del disco y esto que está en amarillo ahí les va a decir que tienen que insertar su diseño le van a dar doble clic a esta parte de aquí y les va a abrir entonces vamos a poner alguna imagen que queramos se carga nada más la ajustamos como nosotros queramos que esté y ya nada más cerramos esta le decimos que lo guarde y automáticamente ya se pone en el disco eso es lo padre de usar los objetos inteligentes y ya teniendo la imagen del artista ahora sí vamos a cambiar el nombre aquí tengo también esta carpeta que se llama beat name con la tecla t nada más lo vamos a dar y ahora sí y le cambiamos si ya lo tenemos y así la vamos a hacer a todas y ahora aquí que tenemos el prot by vamos a borrar el paréntesis name y vamos a poner a rimau aquí obviamente yo nada más les estoy dando el ejemplo pero van a poner el nombre de ustedes y ya es lo único que tendrían que hacer y si ven se ve muy padre se ve muy distinto hasta se ve muy original a mí me encanta y sinceramente si yo fuera beat maker si los haría y ya como tercer ejemplo aquí se los estoy mostrando que también va a haber un formato para instagram o para portada de invit stars es lo mismo que las miniaturas solamente cambia el formato y aquí también les voy a enseñar a usar este mockup aquí tenemos ya la carpeta de tarjeta y cd igualmente aquí yo les indico dónde tienen que poner su diseño colocar aquí aquí dice entonces le vamos a dar doble clic y ya como ven aquí en esta parte que se nos abrió vamos a darle en la tecla t y vamos a cambiarle el nombre del artista vamos a poner así ya nada más centramos el texto y ya tenemos esto ahora nada más hay que cambiarle la imagen y la vamos a acomodar obviamente que hay que acomodarlo así como yo se los pongo aquí de la línea ustedes también acomoden así su imagen y que quede así ya nada más le damos en la x para que se guarde le decimos que sí y se va a guardar automáticamente igual si ustedes quieren cambiar el color del fondo ya nada más seleccionan aquí donde dice color de fondo vamos a seleccionar el color que nosotros vayamos a querer le vamos a dar que sí y ya con la herramienta de bote de pintura lo vamos a colorear todo y se ve muy padre me encanta y ya después de haber modificado el color del fondo y la tarjeta sd ahora sí nos vamos a pasar a lo que es el beat name y aquí empezamos de nuevo a cambiarlo centramos el texto y ya tenemos esto y así nos vamos a ir así que nos vamos a la tecla t igual vamos a modificar vamos a quitar el paréntesis name y aquí vamos a poner el nombre del beat maker en este caso yo voy a poner que a rimau y ya eso es todo no no hay que cambiarle nada fondo nombre imagen fondo nombre imagen y así así con todos cada uno de los templates que vienen en este pack y como lo vieron es muy muy fácil de modificar estos templates y hasta los mockups son muy sencillos de utilizar muy sencillos de modificar y espero que les sirva muchísimo y eso sería todo de mi parte qué tal les parece el tutorial o sea muy sencillo ya vieron cómo modificar todo pero es que está está muy muy chingo en este pack o sea vas a ahorrar demasiado tiempo y ya vieron la chulada de los diseños o sea en serio está bastante bueno y lo mejor de todo esto es que está a un precio muy 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 barato de verdad o sea cuánto cuánto cuesta normalmente esto si viene todo por separado como unos 100 dólares o sea son 6 o sea imagínense en realidad el pack costaría como 600 dólares pero el precio pero es que está muy barato o sea de verdad está muy barato 24 99 y vas a tener esto y lo mejor de todo esto es que para las 10 personas o sea todavía les voy a poner yo una promoción para las 10 personas las primeras 10 personas que compren esta librería y me manden al diem que obviamente ya la compraron yo les voy a estar regalando una librería mía ok totalmente gratis así que aquí abajo va a estar en la descripción para que vayas a comprar este pack y en sí eso sería todo por el vídeo y yo sé que con esto van a ahorrar nuevamente no sé cuántas veces se lo he repetido en todo el vídeo tiempo e incluso hasta creatividad van a ahorrar muchísimo pero o sea la tienes ya fácil para que sigas produciendo y sigas subiendo más contenido suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito activa la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo vídeo y seas el primero en verlo en comentarlo en darle like en compartirlo y sobre todo en aprender las redes sociales de ales y van a estar aquí en la descripción al igual que las mías también no olviden suscribirse a mi canal porque voy a estar subiendo más vídeos de este estilo bueno así que también suscríbanse a su canal que de verdad está muy muy duro su contenido y sin nada más que decir nos estamos viendo en un siguiente vídeo adiós